Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos 3 vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. ¡Hola boceteros! Aquí estamos en otro nuevo videoblog. Y bueno, hoy quería mostraros una cosa que muchos de ustedes en los tutoriales me habéis dicho que el lápiz al principio del vídeo no se ve. Y eso es debido, quizás, por el tipo de lápiz que utilizo. Yo utilizo una mina tipo HB y quizás no sea lo suficientemente negro y no se ve bien en los vídeos. Pero ya tengo la solución aquí en mis manos, ¿vale? De la marca Lira. Y vamos a ver tipos de lápices. Esta caja contiene lápices que vienen desde el B hasta el H. Digamos que los lápices B se utilizan para más algo más artístico y los H se utilizan mucho más para el dibujo técnico. Bueno, para ver qué tonalidad da cada tipo de lápiz, vamos a irnos a la mesa del trabajo. Bueno boceteros, vamos a empezar a hacer la prueba para que ustedes me digáis en los comentarios qué tipo de lápices debería utilizar para los vídeos tutoriales, ya que muchos me habéis dicho que el que utilizo en todos los vídeos no se ve bien al principio. Y para ello, pues, qué mejor que hacerlo con esta caja en la que estamos haciendo hoy el vídeo review. Es de la marca Lira y tiene 12 lápices. En su interior, vamos a abrirla, tiene todos estos lápices que llegan. Vamos a ponerla así. En su interior podemos ver todos los lápices de diferentes puntas y vamos a ver cuáles tenemos. Tenemos desde, partiendo desde el HB, que es el que utilizo yo en todos los vídeos, subiendo por el B. Tenemos el B, el 2B, el 3B, el 4B, el 5B y el 6B. Y a partir del HB para abajo tenemos el F, el H, el 2H, 3H y 4H. A ver, según yo tengo entendido y según he probado ya algunos lápices, a partir del HB para arriba, para el B, siempre irá de más claro, de punta más dura a punta más blanda. Por lo tanto mancharemos mucho más y será el color mucho más oscuro, porque soltará más grafito a la hora de dibujar. Y a partir del HB para abajo, las puntas H, digamos, son más duras, sueltan menos grafito y se ven menos, por ejemplo, aquí en la cámara. Y ahora vamos a hacer la prueba para que ustedes me digáis en los comentarios qué tipo de lápiz debo utilizar para los tutoriales, para que ustedes podáis verlo más detalladamente. Y que no os perdáis ningún trazo de los que hago al principio. ¿Vale? Vamos a empezar por la gama de los B. Vamos a empezar por el HB, que es una gama intermedia, así que vamos a ver que es el que yo utilizo para que veamos cómo va cambiando. Venga. Esta gama es la HB y la B a partir de que termine con este. Este es el que yo suelo utilizar. Y vamos a hacer esto. ¿Vale? Este es el HB, que muchos de ustedes decís que no se ve bien. Ve. ¿Vale? Ya se nota un poco más oscuro que el HB. Pasamos al 2, 2B. 2B. Ya se nota mucho más oscuro que el B. Ahora nos vamos al 3B. 3B. Ya se nota más negro todavía. 4B. Se va anotando, ¿no? 5B. Se nota también. Y por último, el 6B. Este tiene que ser ya negro, 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 negro. Bueno, pues ustedes me decís en los comentarios qué tipo de lápices creéis que debo utilizar. ¿De qué mina? Yo me quedaría con el 4B. Porque ya el 6B ensucia mucho y cuando los pase con el marcador o el rotulador, puede que se ensucie mucho el dibujo. Y ahora nos vamos a la gama de los H. Empezamos primero por el F, ¿vale? Ahora nos vamos con el F y esta gama se llamará F barra H. Primero empezamos por el F. Como ya veis, es mucho más claro que el HB. Luego nos vamos por el H. Aún más claro todavía. Ahora ampliaré el plano. Para que ustedes podáis comprobar verlo a más detalle. Este es el 2H. Como veis, ya prácticamente 2H. Ya se ve mucho menos. El 3H. 3H. Y por último, el 4H. Bueno, como ya veis, para los tutoriales es mejor utilizar esto para que ustedes lo podáis ver. Pero no quiere decir que estos no se tengan que utilizar. ¿Para qué se pueden utilizar? Imaginad que hacéis un dibujo en sucio y pues lo hacéis con estos. Y ahora queréis pasar el dibujo a limpio y no queréis que se ensucia a la hora de pasarle la mano. Pues es bueno tener este tipo de lápices porque así incluso podéis hacer detallitos mucho más finos. Porque las puntas son más duras y no sueltan tanto grafito. Vale. Os lo he ampliado para que veáis más la tonalidad. Y que podáis verlo al detalle. Así que este vídeo review nos va a servir para que me comentéis. Que qué tipo de lápiz debería utilizar para los tutoriales. Para que ustedes podáis ver bien el dibujo. Y bueno, espero que os hayan gustado estos lápices. Yo los voy a empezar a utilizar en los vídeos. Porque quiero que no os perdáis ningún detalle de los dibujos que hago. Así que utilizaré una mina más B. Y para el que esté interesado en comprarlos, voy a dejar abajo en la descripción del vídeo un enlace a la tienda en Amazon para que os lo podáis conseguir. Voy a contaros que yo tengo en Instagram una cuenta. No sé si lo sabéis, pero es esta cuenta. Aquí os la dejo. Para que podáis ver dibujos que no hago en el canal de YouTube. Son dibujos que no son del todo kawaii. Algunos son kawaii, otros no. Pero podréis ver mis dibujos aparte de YouTube. Podréis verme en Instagram. Esta es la cuenta. Así que no dudéis en ir y seguirme. Que seguramente os gusten los dibujos que hago. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún tipo de petición o queréis mostrar vuestros dibujos, os dejo aquí la cuenta de Facebook. En esta dirección podréis compartir vuestros dibujos. Hacer peticiones que muchos queréis que hagan ciertos personajes o ciertos artistas que os gustan. Pues allí en Facebook os los responderé e intentaré hacerlo lo antes posible. Soy muchísimo. Soy muchísimo. Y hay muchos dibujos que tengo que hacer. Pero con paciencia al final los acabaré haciendo. Así que si queréis pedirme cualquier cosa en Facebook por un mensaje privado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y que os sea de utilidad este vídeo. Que os suscribáis a 365 bocetos los que todavía no lo hayáis hecho. Y que me esperéis en el próximo vídeo. ¡Adiós!